A mí me gustaría hacer una pregunta, Antonio, aunque sea tres minutos. Bueno, ya sé que no te gusta comentar mucho los artículos de opinión, pero en el diario Un País del día 8 salió una noticia que yo creo que tú eres una persona que nos puede dar información de primera mano sobre esto que te voy a leer. Voy a hacer una lectura segada de un párrafo para que tú puedas explicar si es correcto o no este planteamiento que hace un tal Félix Ovejero, profesor de la Universidad de Barcelona. ¿Lo conoces tú? De oídas. De oídas. Está hablando de si el sistema constitucional español con la jefatura del Estado monárquica es heredero o no del franquismo. Y dice así el corte que yo hago. También resulta inexacta la afirmación de que Franco impuso la monarquía. La monarquía de Franco no es la actual, como tampoco el átomo de Demócrito es el de Bohr o la Generalitat de 1359 es la que encuentra su legitimidad en la Constitución. Por más que los nacionalistas repitieran que más era el ciento no sé cuántos presidentes de la Generalitat. El rey de Franco significaba el rey con el poder estipulado en las siete leyes del movimiento, el que, por ejemplo, podía nombrar presidente del gobierno. A partir del 29 de diciembre de 1978, rey de España significa otra cosa, lo que especifica la Constitución, algo muy parecido al rey de Suecia. La última continuidad nos devuelve a la vieja disputa de la transición entre quienes aspiraban a reformar las leyes del movimiento hasta hacerlas compatibles con una democracia tutelada y quienes sostenían que sólo cabía la ruptura. ¿Qué puedes decirnos de eso? Este hombre no sabe de lo que habla y yo voy a prescindir de la ruptura porque esto que hemos hablado ya, como la ruptura la creé yo, la defendí yo, por lo tanto, ese no sabe lo que dice. En cambio, yo deduzco de ahí una idea central y es que la monarquía de hoy no es la monarquía de Franco. Eso es lo que sostiene el autor. Vamos, y que hoy más bien es la monarquía de Suecia. Pues lo que tienen de común la monarquía de Suecia y la monarquía actual española es que ambas monarquías fueron impuestas por un dictador, un general de Napoleón Bernadote. Lo hace rey de Suecia por la fuerza de las armas y en España Franco, por la fuerza de las armas, impone de rey a Juan Carlos. Y tan absolutamente es idéntica la monarquía de Franco a la actual, y la actual sigue dependiendo de la monarquía de Franco, que en las cartas que yo escribí, borradores naturalmente, a conde de Barcelona, padre de Juan Carlos, para ordenarle a su hijo que no aceptara la monarquía que Franco le había designado como sucesor. Y a Franco, para decir que no reconocía que él tuviera poder para alterar el orden suicidio, ni siquiera para poder decidir que después de su muerte sería la monarquía, eso lo escribo yo. Y lo escribo las dos cartas, y son enviadas por don Juan, la carta delante de mí, escrito en un papel, por eso no conservo copia, porque la escribí en un despacho solo, donde él me dio un papel para escribir a máquina, pero no papel de calco. Yo no conservé copia, pero la recuerdo, sabéis la memoria que tengo, y sé muy bien lo que decía cada una. Y Juan Carlos, después de recibir las cartas que su padre le escribe, acepta, traiciona a su padre, y Juan Carlos no traiciona a Franco. Las siete leyes de España, las siete leyes del movimiento, que Suárez juró, y que Suárez luego en la ley de reforma la va repitiendo, como tiene demostrado uno de nuestros asociados, que ha escrito el libro, está todavía sin terminar, sobre la reforma, Diego Oña Espada, lo tiene demostrado, la continuidad absoluta de la monarquía de Franco con la monarquía actual, a través de las leyes de reforma de Suárez. Y Oña tiene demostrado la continuidad legal, y por tanto no tiene nada que ver con la monarquía de Sueca, porque la naturaleza de la monarquía no la da tampoco su origen. Si el origen es verdad, que son dos monarquías impuestas, que no respetaron el orden sucesorio, pero las monarquías no se distinguen hoy por su origen, sobre todo cuando es lejano. Es más, yo escribí un artículo que publicó Anzón y el ABC, diciendo que una monarquía no era legítima, hasta que no era el segundo rey, el heredero del primero. Entonces ya, al ser Felipe, en lugar de Juan Carlos, tiene una apariencia de legitimidad que no tuvo Juan Carlos. Juan Carlos designado directamente por Franco. Este, en cambio, respeta un orden sucesorio que Juan Carlos no respetó. El hijo Felipe no hace como su padre, porque sigue un orden sucesorio, cosa que Juan Carlos no respetó. Pero es que la cita de este señor cero es un cínico. ¿Cómo no va a ser la monarquía de Franco si no es por su origen, por lo que la estamos definiendo? Desde luego, por su origen sí, pero la monarquía sueca no es la de Bernadotte. Eso sí que es verdad. Es una monarquía parlamentaria, es una monarquía del Estado, de partidos, porque está sujeta también a leyes muy parecidas a las que tenemos nosotros. Pero es una monarquía parlamentaria dentro de los partidos suecos, también de partidos suecos. Hoy se parece mucho en la naturaleza, porque la hemos copiado. Los españoles, los dirigentes de partidos clandestinos que subieron con Suárez a la luz pública y redactaron la Constitución, esas seis o siete personas, entre las cuales estaba el Partido Comunista y también Fraga, como fue una mezcla de fascismo y comunistas, y en medio de ellos sentado el socialista, como fueron los que redactaron la Constitución, tienen muchos parecidos con las Constituciones Europeas monárquicas. Pero eso no quiere decir, uno, que la ruptura fuera, como dice él, que dice literalmente la ruptura, que dice la palabra. La última continuidad nos devuelve la vieja disputa de la transición entre quienes aspiraban a reformar las leyes del movimiento hasta hacerlas compatibles con una democracia tutelada y quienes sostenían que solo cabía la ruptura. De acuerdo. Yo sostenía que solo cabía la ruptura, como hoy. La prueba es que después de casi 40 años, hoy, la opinión unánime de todos los periodistas, sin saberlo, están diciendo que esto no puede continuar, que España está a punto de diezmarse, sí que está en un abismo, que se puede separar Cataluña, País Vasco, todo, Galicia, todos dicen que esto es ingobernable. ¿Producto de qué? De que no hubo ruptura, porque la ruptura no implicaba violencia, lo que implicaba es una fundación ex novo del Estado español después de una guerra civil tremenda. Y por eso, este señor Ovejero es un, primero, no es un intelectual porque no respeta la historia, segundo, no tiene coherencia ninguna mental para ser siquiera un intelectual distinguido, no es nada, más que un funcionario a la orden de la situación. Este es un hombre, como todo, inservible. Él no sirve para los trabajos de la mente, sirve para los trabajos de la propaganda. Y esto es lo que es un propagandista. Yo diría que no hay peor ciego que el que no quiere ver, coloque al castellano. Sí, y peor todavía el que no puede ver, porque para querer ver tenías que tener vista. Y la mente te ciega la vista. Y estos son casi, casi de verdad, es que son incapaces mentales. No digo que sean atrasados mentales, hay muchas escalas entre el torpe totalmente, el idiota total, el tonto total, que es una enfermedad locura, de manicomio, y las personas poco inteligentes, hay una graduación casi inapreciable, pero infinita. Las calidades y la escala de la imbecilidad es tremenda. Es que puedes recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros pasando de un tonto a otro, de distinta calidad o intensidad. Bueno, yo te quería preguntar, como era actor y ha sido conocedor de primera mano de estas circunstancias, pues... Sí, no, ha hecho bien, de la ruptura falso, me miente, y como todo es propagandista y nada más, y poco inteligente y poco oculto, porque podía de Suecia haber puesto otro ejemplo, porque ahí Bernadotte fue un general. Bernadotte, por cierto, que se casó con una de las hermanas de Napoleón para ser la reina. ¿Cómo que dices? Bernadotte, el general no se casó con una hermana... No, hombre, no, se casó con la hija de un comerciante de Marsella, bastante riquilla, pero no demasiado. Napoleón la cortejó, quiso y fracaseó de Sire, y se casó con Bernadotte, pero viene de Marsella, no era reina ninguna ni hermana de... No, no, estás confundido con Murat, si, se casó con Carolina, eso es otra cuestión.